¿Qué es el Jardín Botánico Oro Verde? El Jardín Botánico Oro Verde está inaugurado desde el año 1996. En el año 96 lo que se inaugura es el bosque autóctono que linda la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y en el año 2007 se inaugura el resto del área que ya es más implantada, que es el Jardín Botánico Sistemático y los jardines temáticos anexos a él. En total son unas 11 hectáreas de jardín autóctono y otras 10 hectáreas de los que son jardín sistemático y los jardines temáticos anexos. Actualmente el visitante accede al edificio del jardín, pueden recorrer el jardín arrancando por lo que es el jardín sistemático y pasando al autóctono que es el que está detrás del mismo. Las plantas autóctonas lo que aporta es tanto un lugar para que aves o la fauna autóctona puedan ir, y comida también. Sabemos bien que hay especies que están íntimamente asociadas, especies vegetales, con insectos autóctonos o con aves, aves también de la zona. El Jardín Botánico actualmente y desde el año 2013 pertenece a un programa de extensión de la universidad y lo que se realizan son diversas actividades, hacemos docencia, investigación, extensión. En cuanto a lo que es investigación, se ha participado de proyectos de conservación de orquídeas nativas, se ha colaborado con proyectos de investigación con el Jardín Botánico de Buenos Aires, el Cabo Estáis. En cuanto a lo que es extensión, se realiza mucha visita guiada. Otras actividades que se hacen anexas a las visitas guiadas son talleres. Esos talleres son optativos y en los cuales se realizan actividades de acorde a la edad del visitante, en donde trabajan con germinación, reconocimiento de semillas, reconocimiento de pólenes y trabajan para esto con material óptico, como lupas o microscopios, que son por ahí los primeros contactos que tienen los alumnos en las escuelas con este tipo de materiales. En las visitas guiadas que se realizan para escuelas, generalmente se pacta con el docente algún tema, un tópico que se quiera realizar y se hace la visita guiada con más énfasis en ese tópico. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, a través de las redes también estamos publicitando eventos. Hacemos generalmente dos cursos por semestre y siempre se publican en lo que es redes sociales, incluso en programas televisivos o radiales. Este es un jardín, si bien es universitario, y de hecho tenemos mucha interacción con las cátedras de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en trabajos prácticos dentro del jardín, pero también es importante el vínculo que hay con las escuelas, con el medio, en el cual pueden visitarlo, pueden recorrerlo, pueden aprender lo que es la conservación de especies, la importancia que tienen las especies, los usos de las especies nativas, tanto medicinales, comestibles, todo eso lo pueden aprender a través de la visita guiada o de talleres específicos que se van dando acerca del mismo.